Todo eso me viera así, me viera Pia para tener esa cara lisa Se podría decir Libre de, para hacerse una Exfolase, para hacerse una Exfolase, a veces tienes A veces, esa es una ra, esa Antes de Encantado saber Y me hubiera gustado, pero bueno Bueno chicas, esta es una re Esto ya me lave la cara Me voy a lavar, y ahorita O tal vez por no Y también por no lavarte la cara Es algo Es algo, ya que Se me gusta Y eso es Y pienso Pero No se como me va a quedar Aunque Jamás Que Y Y Y Del No Como Se Vas a tener Si te vas a pintar También te puedes Usar Luego usé este Lapisitos Chicas Nada más porque Tiene Las Ya Vense Bueno Ahora vamos a Pero si se que Y Pero si Ok No encuentro Hubiera usado De una vez voy a aplicar Una Me tanto perroso Bueno no quise Bueno voy a estar usando Una combinación De dos Voy a estar usando Una combinación De dos paletitos De sombra Y vean que Es Es increíble Es increíble En el Es increíble De que Bueno Voy a empezar Con Con En la cuenta Solamente para que Pero Quieres ver Quieres ver Hola mis chicos Hola Bueno mis chicos Mis chicas ¿Qué tal mis chicos? Que Que diría yo Que me podría Por eso es mejor Porque Quiero que Ahora que Me están ¿Dónde las puse? Aquí están Creo que Usaría Acá arribito Tengo una Si Un poquito más Siento que Pero Ahí si es Donde Le hubiera Antes Antes El antes Y después Y era algo Que Y Pero Pienso que Y no Quería Así que Es que Tú tienes Que Ese día A ver ¿Dónde lo tengo? Voy a ir a mojar El Beauty Blender Beauty Blender De una vez Ahorita que Ya encontré Este es el Aunque Este Este primer Así que Ni se vea Que Si yo me acerco Chicas Si ustedes Ven Si es algo Que yo Quería Es algo Que yo Y no se vea También quiero Aunque A veces Y es algo Que Pero No se Tal vez Como ven aquí O la Se imaginan Es algo Que no me gusta Y yo Ay Chicas Es una larga Historia Pero Ese granito No lo tenía Antes Bueno Ahora voy A Ahora voy A aplicar Ahora voy A aplicar Un bronceador Voy a estar Usando Este De Mea que Usar Este A lo mejor Voy a usar Este Este siento Que aplaco Y también Esta no es La brocha Para Para Mis Labios Déjenme Ir Por A ver Así Que Esto Como Que No se No se Como Es eso Es eso Todo Si El vestido De novia Espero Que Una